Bueno, esta es la zona de pescadería. Increíble las cosas que tienen acá. Bueno, todas cosas de mar, obviamente. Quiero, todo esto quiero, pero cocido. Esto me recuerda a un amigo de la secundaria que tenía. Lubina. Cola de gamba, le vas a darle 32 euros el kilo. Esto se hace aceite, ajo. Y se hace unas gambas al ajillo de muerte. Salmonete, lenguado. Qué bueno. Hueva de sepia. Salmón. Una raya, miren. Calamar. Este es el pez. ¿Cómo se llama ese pez? No me puedo acordar. Rape. Rape. Sardina. Qué bueno todo lo que tiene. Qué bueno. Quiero todo. Pero cocido. Fernando se llama. Pescados y mariscos Fernando. Pero hay muchísimos. Está lleno. Esto es una zona de pescado. Cangrejos. Y tenían anguilas vivas también. Ahora que veo los cangrejos de acá. Salmón entero. 9,50 el kilo de salmón vivo. Bueno, vivo. Entero, digo. Pescadero. Pescadero. Tg. Tn. Gracias.